Ok, vamos, 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 vamos con Stay Primera vez Se apagó el control ¿Dónde está mi Stay? Y... ¡Cero! Ahí va Vamos ¿Bien? Se mete a Stay ¡Oy! Estamos peleando hace mucho a Stay, genio ¡Sacen! ¡Ah! ¡Qué! ¡Gracias! ¡Sacen! ¡A la cocina! ¡Increíble! ¡Sacen! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! no quiero adelantar nada 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 vamos, estamos treinando estrella pleno no quiero adelantar nada vamos a ver todo no quiero adelantar nada 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, Stray! ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡No, Stray! ¡No! ¡Generon la soga, algo! ¡No te mueras! ¡Y recién empezamos! ¡Te juro que yo no fui! ¡Yo no fui, Stray! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Mirá, está rengueando, boludo. ¡Si quieras puedo correr, no! ¡Suscríbete! ¡Madre, se me murió el gato! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Ahí estás loco, boludo! ¡Más allá! ¡Volvés! 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 Escúpera. Ya no corre. Puede correr. ¡Muy bien! ¡Trofeo! ¡Se quedó muerta! ¡Nada, mostré! ¡Vos los pides! ¡Las distintas! ¡Yo te quiero comer! ¿Dónde están? ¡Hola, abuelo! ¡A volver atrás! ¡Arriba! ¡Muy bueno! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver toda tu historia! ¡Ven! ¡Vamos a ver toda tu historia! ¡Ven! ¿Dónde está mi mochila? ¡Dónde está mi mochila! ¡Dónde está mi mochila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está mojando ya todo! ¡Dale! ¡Joderá! ¡Joder! ¡No le embocaba! ¡Joder! 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 ¡Ahí! ¡Joder! Puedes bajar ahí... ¡Oh, no! ¡Abre, bre, bre! ¡Ahí sí! ¡Ahí va! la miel que venga así bueno, si, ya que arruin y ahora que? bueno, es como que creo que no había que cargar a un... nunca había que hacer esto alguien pará soy el número uno eso fue por mucho petalguear si ok bueno antes hay que tirar todos los tachos todos los tachos ok, bueno espera descar były y descar ya no nada descar 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 la descar Por la cama, sigas. Ok, te estoy siguiendo. Muy bien. Ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los tachos que tienen Esos ruidos me están asustando Dispará! Disparale! Descubre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son ratas! ¿Qué son? ¡Robot! ¡No son ratas, chocos! ¡Disparale, boy! ¡Cuidado! ¡Corre, Spray! ¡Sacuinta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buena la música Sigue la música No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listos! ¡Estoy ahí! ¿Ahora dónde, genio? ¡Hola! ¡No! ¿La cámara ahí? ¡No vuelvo al tacho! ¡No vuelvo al tacho! ¡Que no hay adonde! ¿Y eso? ¿Algo se está muriendo? ¡Ahí va! ¡Ahí está la salida! ¡Qué buena está la silla! ¡Está re bien escuchar! ¡Al lado! ¡Por ahí no! ¡Bueno, estoy ahí! ¿Para dónde? ¿Qué pasa con la acción? ¡Cuidado, genio! ¡Cuidado, genio! ¡Cuidado, genio! ¿Qué dije, bol? ¡No! 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 Acá está la música, eh! La música es tarpada. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! Y seguimos adelante No hay acción, no hay ningún perrito, no hay nada Más acción Bueno, ahí hubo, pero un poquito Dale, Stray No, 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 no No, 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 no Acá vinimos Ok No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ok! ¡Pan! 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 y 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 no pasa nada muchacho para 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 tengo que volver a la pesca esta ola y 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 hay que hablar con momo despertada y 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 ok hay que buscar entonces carteles de los forasteros donde está arriba de ese y 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